Tras varios años solicitando a las autoridades de turno el acondicionamiento de la carretera en la zona agrícola El Jovo, del municipio de Salcedo, residentes en la zona se quejan de que las autoridades han hecho caso omiso a las solicitudes. Hoy hacen el llamado nueva vez. Uy, se tiene muchísimos años esa carretera, así. ¿Pero así, en esa precariedad? Así mismo. Por aquí está ya bien, pero para allá abajo está ya peor. ¿Ustedes han hecho el llamado a las autoridades? Sí. ¿Qué le han dicho? Que para que no arreglen la carretera, la izquierda, pero que estos políticos no quieren hacer nada. Hay muchas granjas, hay negocios. ¿Se les sacan frutos de prensa? Lógico, café, cacao. La más producción es cacao. Esa es la producción que hay, que es cacao. En cámara, Yorel González para NTN, Joanny Cordero.